Bueno, coméntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo esta Feria 2016? Pues la verdad que muy divertida y bastante bien. Y las crías se lo están pasando muy bien, ¿verdad, Leonor? ¡Ah! A ver, campeona, ¿qué es lo que más te está gustando a ti? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te ha gustado? El canguro. ¿El canguro? Ya. Me gusta también el canguro. Bueno, ¿y qué le parece a usted la amplia programación que hay? Caballos, conciertos, música... Oye, pues variada, ¿no? Sí, hombre, está bien. Mientras más programación, aparte de lo que es la Feria en sí, pues siempre mejor, ¿no? Y más entretenida la gente. Pues nada, que pase a usted una feliz Feria. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Pero espera, venga, hablamos ahora con otra de las visitantes a la Feria. Cuéntanos algo. Lo que tú quieras te cuento. Mira, no se lo pasamos genial. Y hoy, pues, venimos a escuchar a Copla. Y ya está, y que está todo muy bien y ya está. ¿Qué te cuento más, hijo? Qué actividad, ¿de verdad, en esta Feria? De todo, de todo está ahí. Venga, por aquí. Y de ambiente, ¿cómo la está viendo también usted? Pues muy bien, porque yo vengo de Sevilla y me gustaba bastante. Es una feria muy bonita y ayer estuvimos cenando estupendamente y lo pasamos muy bien. Y hoy venimos a ver la Copla. Eso es, hay conciertos, hay actividades, concursos, de todo, ¿verdad? Cantaron sevillanas, cantaron cantes de muchas clases, muy bien, muy bien. Buena, que disfruta usted de la Feria. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, hablamos con otra de las visitantes a la Feria. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la está viendo esta Feria este año? Hola, buenas noches. Pues mira, es la Feria de mi pueblo y yo con mucho cariño y le tengo la cosita de que es de mi pueblo. Pero bueno, de momento está un poquito tranquila. Un poquito más tarde empezará más la gente. Ayer hubo también para las personas mayores una comida y hubo un grupo cantando que lo pasamos muy bien, muy divertido. Bueno, eso es. Muchas actividades, concursos, música, la comida de los mayores, caballos, oye, de todo, ¿no? Sí, sí, además lo de los caballos está fantástico. Ahora están allí con los fuegos y la verdad, bien, bonito. Bueno, vamos a vender la Feria de Fuentes. ¿Qué tiene la Feria de Fuentes que no tenga otra? ¿Por qué hay que venir a la Feria? Ay, mira, yo qué te digo, qué te digo. Qué es Fuentes y qué es mi feria y qué estoy aquí de toda la vida y, oye, estupenda. Muchísimas gracias. Te invito a todo el mundo a que venga porque además son una gente muy hospitalaria y muy solidaria y van a encontrar cariño sobre todo de la gente del pueblo. Muy bien. Bueno, hablamos con unas campaneras que vienen a visitarnos. Bueno, ¿qué os está pareciendo esta feria? Muy bien, muy bien. A mí me está gustando mucho. La estamos disfrutando, aunque no estamos de aquí, pero... Yo llevo de aquí desde el jueves y está perfecto. Hoy más que allí el ambiente. ¿El ambiente joven cómo es? Perfecto, perfecto. Si te vas a la discoteca allí puedes encontrar de todo. Sí, está muy en la tienda. Bueno, y aparte habéis conocido, habéis estado en alguna actividad o solamente en la caseta. Fiesta, fiesta. Salimos de nuestra casa y nos vamos a la discoteca. Y os vais directamente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a animar a los jóvenes a que vengan a la Feria de Fuentes. ¿Cómo lo hacemos? A todos los campaneros y a todos los que nos vean desde fuera. Que vengan, si no este año, otros. Que la discoteca es muy grande y que hay muchas fiestas. Y que pinche a una que está en Ibiza. ¿Y por aquí? Que vengan, que hay mucho ambiente y que nos lo vamos a pasar. Venga, pues ya está. Muchísimas gracias. Adiós. Que disfrutéis de la Feria. Adiós. Bueno, cuénteme, ¿cómo la está viendo de ambiente? Del ambiente muy bien. Yo creo que no hay una feria mejor que la de Fuentes de Andalucía. Y aparte, la gente aquí suele salir muy tarde y acostarse muy temprano. Prácticamente la actividad de día, la juventud no la vive, ¿verdad? No, no la viven. La viven en la discoteca. Con los cubates y los mojitos. Bueno, y el resto de actividades, los caballos, la música, los conciertos, ¿cómo la ven? Muy bien, muy bien. Lo único que este año, pues, teníamos la ilusión de los toros y nos la han anulado. Bueno, pero otro año será. Bueno. Se han anulado por falta de entrega de papeles que nos entregaron a tiempo, según tengo yo entendido. Así ha sido, así ha sido por lo visto. Bueno, pero por lo menos con los caballos sí han podido disfrutar. Muy bien, muy bien, muy bien. Un ecuestro muy guapo. Esperemos mañana, que yo creo que mañana también hay. Bueno, pues, muchísimas gracias y que disfruten de la feria. Vale, a ti. Adiós.